El tomate es una de las hortalizas más cultivadas y consumidas del mundo. Pero las variedades de tomate que se comercializan actualmente parece que ya no saben como las de antes. ¿Esto es así? Un experto de la Universidad Miguel Hernández nos saca de dudas. Los consumidores tenemos la sensación de que los tomates modernos no saben como los tradicionales y estamos en lo cierto. Al productor se le paga por kilos, no por el sabor. La mayor parte de los tomates que consumimos son variedades comerciales modernas, productivas, con resistencias a hongos y virus, que se conservan durante más tiempo y tienen peor sabor que las variedades tradicionales de tomate. El sabor es la combinación del gusto y el olor, teniendo el olor mayor influencia, aunque dependen de cada persona. Los compuestos químicos responsables del sabor de un tomate dependen de varios factores. Así, influyen la variedad, la cantidad de abono, la salinidad del agua de riego que se ha cultivado en suelo o sustrato, que haya crecido al aire libre o en invernadero, el estado de maduración de su recolección y su manipulación, su transporte y su conservación hasta que los frutos son consumidos. Las variables que influyen en el sabor de los tomates son muchas y algunas están enfrentadas. Las condiciones de cultivo y el momento de la recolección tienen tanta importancia más que la variedad y se ha de conseguir un equilibrio en el que los consumidores hemos de entender que existen limitaciones. Ahora bien, disponemos de conocimientos suficientes para conseguir unos frutos de buena calidad a un precio razonable. Y recuperar el sabor de los tomates tradicionales, al menos en parte, es posible.